Muy bien, muchas gracias Francis, Gerján y toda la gente que ha estado con nosotros y que nos da su comentario de los temas que tratamos acá, que siempre son de interés para el bien de nuestra sociedad, por supuesto nuestro San Francisco de Macorís, la provincia y el país. Por eso siempre estamos con los temas de actualidad que de alguna forma pues nos pueden beneficiar o afectar. Este tema precisamente que tocaba mi compañero de manera eufórica, yo lo he estado hablando hace unos días, de hecho aquí esta mañana le comentaba a los muchachos, cómo es posible señores que tenga más importancia con todo el respeto que se merecen los católicos, creyentes y demás, que creen en sus días y que lo celebran, cómo es posible que tenga más relevancia e importancia el aspecto religioso que el aspecto patriótico. Yo decía, esto que se da en los gobiernos de Leonel Fernández, Amado decía hace unos días cuando hablaba del tema, en principio tiene buena intención, no, no ha tenido ninguna, ah, que para no cortar la semana laboral, no, es para beneficiar al sector turístico, para que la gente vaguee mucho, gaste dinero, se vaya para los hoteles y el impacto, el poder y la fuerza que deben de tener fechas tan importantes, tan importantes como la de nuestro natalicio y otras tantas, no pierda la relevancia que tiene, señores, no es posible que nosotros cuatro días de fiesta en San Francisco de Macorís deberíamos de decir cinco. Ayer aquí no se pudo trabajar por el nivel de entaponamiento que había en la ciudad. Viernes, Día de la Altagracia, sábado, domingo, lunes, que lo mueve en la fecha de Juan Pablo Duarte y ayer se celebra sin pena ni gloria, porque así es que se celebra, sin pena ni gloria. Decía alguien que eso era un acto puramente político, no patriótico. Hay que recordar cómo la gente se apostaba en las aceras para ver ese desfile militar, para disfrutar y enaltecer la vida de nuestro natalicio. No, en el fondo eso es lo que quiere en lo político, tener sociedades parasitarias que no se empoderen ni les importe lo que realmente tiene valor, para en momentos determinados enfrentarlos a ello. Yo le decía, amado, por eso nos siguen vendiendo espejito por oro, porque quieren tener una sociedad sumergida en cosas banales, temas religiosos y todo lo demás, pero ese aspecto social de empoderamiento, de enfrentamiento, de lucha que se debe de tener para que a nosotros no nos maquillen con Luis Abinader y Paliza, que pagaron la diferencia en un vuelo de primera clase para un viaje a Europa, pero no te dicen que gastaron miles y miles de dólares llevando comisiones de medios de comunicación innecesaria. Así no se hace patria, así no se hace patria, señores. Por eso cuando uno habla del comportamiento y de la función de muchos funcionarios y políticos, se sienten mal y se ponen bravos. Pero ¿cuál es la función de un gobernador? ¿Cuál es la función de un legislador? ¿Cuál es la función de cada uno de los representantes? Señores, así nosotros como sociedad, quienes nos están llamando a través de WhatsApp, el 6452, llámenos directo, porque a través de WhatsApp no podemos recibir llamadas. Entonces, ante todo esto, nosotros debemos de cambiar. Nosotros no podemos seguir mandando el mensaje de que esto no tiene valor, de que no importa. Yo le decía en el comentario de mi compañera, aquí cuando se le pregunta a los jóvenes y a los muchachos, ¿qué se celebra el 27 de febrero? Te dicen el carnaval. Yo siempre he pensado que esas fechas deben de moverse, porque le quita el impacto que tiene a la independencia de la República Dominicana. Y también, tú ves, en todos los pueblos, cuando se debería de estar, que se hacen, pero quedan opacadas por la fiesta carnavalesca. Hay que ver, señores, un 4 de julio en Estados Unidos. Hay que ver países como México. ¿Cómo celebran? ¿Cómo sale la gente, pero a celebrar con sus banderas? ¿Cómo se hacen esos actos? ¿Cómo en cada hogar se apostan las banderas en estas fechas patrióticas? Porque ese sentimiento de patria, de amor, de lucha que se ha vivido en los diferentes procesos históricos de nuestro país, la gente no lo ha asumido. Y esa formación se da desde niño, en las escuelas, en políticas malvadas. ¿Por qué eso tiene que ser algo malvado, señores? ¿Usted mover un día de un natalicio, del padre de la patria? O sea, es el referente, es la figura más importante de nuestro país. Y el valor que se le da es moverlo para que un sector se beneficie. Y un acto, con el nivel de importancia que tiene para la provincia de Duarte, se convierta en un acto político. Y San Francisco de Macorís debiera de empoderarse y decirles, no, nosotros no vamos a permitir eso. ¿Por qué? Porque aparte de ese tema que hemos estado hablando de la fuerza que le quita y la importancia que tiene, se le quita cuando se moviliza. Aquí a mí me preguntaron gente, ¿cuándo es que se celebra? ¿Es hoy? ¿Es el lunes o es hoy miércoles? A mí me lo preguntaron dos personas. Porque no saben, no saben, porque tienen a la gente loca con esta movilidad de las fechas. Entonces, cuando nosotros… Carolina, una cosa, una observación. La ley 139 solamente ha dejado fuera precisamente la del natalicio de Juan Pablo Duarte. Las demás se quedan intactas. Es decir, el 6 de noviembre el 27. El 27 y demás se quedan. Y lo de la iglesia o las vocaciones y demás son por cuestiones de los tiempos, luego de la era cristiana. Cada tiempo y la misma iglesia culmina e inicia un periodo cada vez que se cumple, cada año, esos ciclos. Y son propios de la iglesia, obviamente, que nosotros tenemos un origen con una carga cristiana muy fuerte. El aspecto que destacó del 27 de febrero, que estamos claros que no se mueve, es que aquí se habla del carnaval en febrero. Aquí se habla de la independencia, las instituciones, medios como nosotros. Pero aquí se hablan de las fiestas carnavalescas, de la vega, de Santo Domingo. Este año no va por el tema del COVID. Y con el tema de la iglesia, todo ese proceso histórico religioso que ha habido en la República Dominicana, bien, pero es un sector religioso que nosotros debemos de asumirlo, posiblemente sin creer o tener tal vez esa relevancia como ciudadano, que debo de sumirme a un grupo de un país que te dicen, no, esto hay que celebrarlo, hay que cerrar el comercio, hay que hacer un fin de semana largo para que se vayan para allá. Independientemente de ese proceso que tú mencionas, la realidad es esa, que no se trabaja, que se pierde el aspecto laboral y que quien no tiene ese nivel de creencia tiene que asumirlo, porque hay un ministerio de trabajo, hay un gobierno que te dice que esos días no se cambian. Y yo, lamentablemente, no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con esto, porque en lo particular, para mí tiene mucho más relevancia, más importancia, y me perdonan, me perdonan, la figura de nuestro patriota. Lo siento. Y nunca le he visto la buena intención con la que se da esto, porque esto solamente beneficia al sector turístico en la República Dominicana. A propósito de teteo, de fines de semana largo, de gastadera, de dinero, bien, todo lo que quiera gastar, que gaste. Y de cuatro días sin trabajo, San Francisco tiene cinco, porque el miércoles, aquí ayer no se pudo trabajar. Vamos a presentar, señores, lo que estuvo pasando en el río Fula. Las autoridades deben de intervenir, las autoridades deben de hacer algo con lo que está pasando. Vamos a verlo, muchachos, el video. Carolina, eso es un pueblo en gozo. Un pueblo de... ¿Dónde está las imágenes? Señores, la supervisión, la regulación, la... Miren cómo se ve ahí, señores. ¿Qué es lo que parece eso? Eso no parece un río. Eso parece el Eduardo o el nueve. ¿Dónde es? ¿Masi Pedro? En Fula. Ah, en Fula. Jumbonao. Oh. Mira las mesas dentro del lago. Eso. Señor. Y al borde... ¿Eh? Y mira, al borde hay construcciones, mira, qué interesante. Sí. Ahí, al lado del río. Ahora, eso da miedo ahí. No, pero ¿dónde te les río? Dame un segundo, dame un segundo. No, pero ¿dónde te les río? Ellos están bañando, ellos están mojando los pies. Ah, ¿quién están dentro del río? Cuño, qué bien. Óyeme, ¿cómo es posible que las autoridades permitan esto? Me dice el Black aquí que eso es todo los fines de semana y yo sé cuando hay fines de semana larga o la gente los lunes, sábado, domingo se va para el río. Que disfruten del río porque son recursos naturales que debemos que lo están ahí para disfrutarlo ahora. En ese nivel, lo primero es las bebidas alcohólicas. No me diga a mí usted que esa gente que está con su vaso, que está con su juca, que está comiendo galletitas, que está comiendo la chuchera y las cosas que la gente está haciendo los cocinados en las orillas del río. Va a salir de que a llevarlo a un tanque de basura. Va a tener de que una fundita ahí. Oíste, Fulvio Ureña, el ministro de, viceministro de Agua y Sueño. No es posible, señora, que imágenes como esta. Saludos también. Vea que hay Fulvio. Hablé con él. Él tuvo en el acto ayer, nos dijeron por aquí. Muchachos, no es posible que imágenes, videos como esto, podamos nosotros seguir observándolos. Debe de ser intervenido, debe de haber supervisión, debe de haber fiscalización, señores. Cuando la gente aquí anda manga por hombro, ahí es que las autoridades deben de intervenir. Cuando el río se vuelva, hay más, sí, pero imagínate. Porque aquí es un descontrol, señores. Aquí es un descontrol. La gente gusta el gozo. No, pero qué gozo más irresponsable. Y yo le cargo el dado a las autoridades, Francis, porque cuando hay una sociedad que no tiene conciencia, que no tiene educación, que no tiene formación, que no tiene esa responsabilidad por la preservación del medio ambiente, señores, las autoridades deben de intervenir. Y sacarlos a todos de ahí, sacando esa silla del río. Estoy de acuerdo. Y todo el que lo vea, no más esta cámara de seguridad debieran de haber en nuestro río, señor, para el que lo vean haciendo cocinado, dejando esos desperdicios, porque es usando... Carolina, escúchame, tenemos una llamada, vamos a darle un... Aquí uno ve cosas como que uno, me parece que es una selva, señores. Buenos días, buenos días. Panelistas, así mismo necesitamos gente como ustedes, lo apoyo. Van a matar el río. También quiero decirle, los campos en que van a parar. ¿Quién será que va a salir? Fulvio Ureña, quiero verlo en 94 si estamos vivos, ¿eh? Prometiendo cosas que no son. Se ha perdido Laguna de Coto, a donde está y a los demás campos. Nada más Laguna de Coto, sino todos los campos rurales de aquí de San Francisco, de Macorís. Muchísimas gracias y lo apoyo a ustedes tres. Gracias. Bien, en este momento vamos a... Para cerrar, no vamos a cerrar, tenemos un minuto, un segundo para cerrar el comentario. Señores, me dice Blacky, yo sé que es así, pero yo sé que Blacky disfruta de los ríos los fines de semana. Que no solo es el río Fula. Sí, yo sé que eso es una realidad, que no es el Fula. Señores, pero las autoridades deben de intervenir y proteger nuestras aguas. Nosotros no podemos seguir con este nivel de libertinaje, porque yo entiendo que es un punto ya que cruza los libertinajes. O sea, no es el disfrute. Eso no es el disfrute, eso es libertinaje. Eso es irresponsabilidad ciudadana, pero sobre todo de nuestras autoridades. Dice Acapulco, Jaya, ¿cuáles son los otros Blacky? ¿Tú qué vas por allá? Mándanos los videos cuando tú estés por ahí. Señores, vamos a ser ciudadanos responsables. A la gente no le importa nada, por eso es que a veces uno se cansa de hablar. Porque es como si fuera a hablar palabras en el aire. Bien, gracias Carolina.